Y la gente hoy entiende la división de poderes, hoy sabe que tienes un legislativo, un ejecutivo y un judicial, y eso a mí se me hace muy interesante lo que hoy ves en las calles, hoy la gente te sabe, hoy la gente conoce quién es la presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Hoy la gente entiende y sabe que el presidente no libera a las personas, y eso es muy bonito, y lo digo yo, que estudié la carrera de Derecho, a veces cuando te tocaba no hacer tu servicio y la gente no sabía distinguir, y hoy que la gente entienda, conozca, sepa, ahora sí, de dónde vienen los golpes bajos tal vez en contra del pueblo de México, pues es increíble, Tatiana. Ana, me encantaría preguntarte, ¿te gustaría ser gobernadora de Nuevo León? ¿O te hubiera gustado haber sido gobernadora? Primero vamos a hablar del pasado, porque el futuro solamente Dios lo puede, o así es, o Walter Mercado, igual tercero fue, entonces vamos a hablar del pasado. Otra vez, esa es otra de las cosas en las que maquinaron, lucubraron y dijeron, ¿no? Si yo hubiera tenido el interés de competir por la gobernatura del estado de Nuevo León, hubiera competido. No digo que hubiera sido o no, porque aquí sería menospreciar el voto de los neoloneses y de las neolonesas, porque eso sería decisión de ellos, ¿no? Sí que creo que hubiera hecho, en caso de haber yo decidido, hubiera sido mucho más competitiva, y no estaríamos viviendo muchas de las cosas que hoy vivimos, y tendríamos un congreso muy diferente localmente, hablando al que hoy tenemos. Yo, ¿sí? Me preguntaron y yo decidí, y esas son las cosas que la gente no puede creer. Yo decidí que yo podía servirle a México mejor, desde un espacio distinto, y fue cuando me fui a la Secretaría de Economía, ¿sí? Yo veía una circunstancia en el estado de Nuevo León, por muchos motivos, y otra vez, por la parte esta, que creo que es la más rica, que tenemos que aprender, y que ahorita se está presentando en Coahuila, la parte de los pleitos, ¿no? La parte de los pleitos, cuando la manzana de la discordia... La división. Así es. Entonces, aquí en Nuevo León... ¿A todo proyecto político le puede pasar eso? Totalmente, totalmente, totalmente. Creo que lo peor que podemos creer o pensar es que... No hay vacuna, no hay vacuna para el comportamiento humano. Exactamente. No hay vacuna para la... Oye, ¿crees que López Obrador ayuda a que no se divida el proyecto? ¿Es parte fundamental? Definitivamente, definitivamente. La fuerza que tiene el presidente de la República, el empuje, el... Es como un... Es como el resistol 5000, vamos a poner así. A lo mejor ya hay mejores, ¿verdad? Pero bueno, yo me quedé en esa época. Es como este resistol que permite que queden amalgamadas las piezas, aunque a las piezas les cueste acomodarse. Y cuando ya no esté... Ese es parte de la tarea. ¿Lo ves como un riesgo? O sea, sí podría llegar a pasar. A ver, vamos a ponerlo aquí. O sea, es... ¿Qué está pasando en Coahuila, no? Lo vimos en Coahuila, ¿no? Otra vez, este, en donde tú y yo pensamos, tú y yo creemos lo mismo. Y yo digo, como los niños, ¿no? Que de repente dices, este, nos estamos peleando por un juguete y en lugar de que los dos juguemos un rato por él. ¿Me lo llevo yo? O sea, lo rompemos al estarlo estirando los dos y no juegas tú ni juego yo. Y creo que aquí, en un sentido figurado, Coahuila pasó algo similar, en donde no entendieron que hay una encuesta, donde no entendieron que hay una preferencia de la gente y que la preferencia de la gente es la preferencia de la gente. ¿Qué nos puede gustar o no? Porque, otra vez, la gente, pues, a veces, yo sí creo que se equivoca. Yo sí creo que nos equivocamos a veces. ¿Por qué? Porque no vemos el todo. No vemos, a veces, más que la punta del iceberg. Como, por ejemplo, pienso otra vez, vuelvo a Nuevo León, cuando los ciudadanos aquí votaron por el bronco. Creo que luego dijeron, híjole, nos equivocamos. Pero, dices tú, el bronco era necesario para dar el paso a lo que seguía, ¿no? Entonces, ¿a dónde voy con esto? Me voy al caso de Coahuila. ¿Quién era mejor? Si Mejía o Guadiana. Vamos a suponer que algunos dijeran era A o era B. Al día de hoy, como se dieron las cosas y como están pasando, por lo menos te muestra. ¿Qué se puede perder el estado? Te muestra que cuando te domina el ego y cuando te domina, sobre todo, esta parte en donde dices, o soy yo, o no hay fiesta, ¿no? Este, muchas cosas pueden pasar. Y eso es parte de lo que puede pasar. Y que terminan pagando justos por pecadores. Porque yo creo que aquí los más afectados, pues, van a ser nuestros hermanos de Coahuila, definitivamente. Otra vez, la sociedad, el pueblo, los votantes requieren aprendizajes para tomar mejores decisiones. Y me voy a ir al caso de Morelos, ¿no? En Morelos, yo estoy segura que muchos están arrepentidos de haber votado por Cuauhtémoc. Se enoja mucho porque dice que yo no pedí el voto por él. Digo, ya a mí no era mi chamba, pero ahora sí lo puedo decir ya a toro pasado. Y yo les decía, tú tienes que saber qué quieres. O sea, ayer, y lo digo ahorita, que ayer que ganamos el, no ganamos, ganó Nuevo León, ganó Tigres, ganó el. Ay, no le eches, este, sal a la herida. No, pero ganó Tigres, ¿no? Entonces, este, decir, yo tengo que entender para qué quería Cuauhtémoc, para jugar un juego de fútbol o para gobernador. Entonces, la gente tiene que decir, si te equivocas, porque creíste que porque era bueno para parar los goles o porque era muy buen delantero, muy bueno para meter goles, va a ser bueno para esto, son las consecuencias. Y yo creo que esa es la parte maravillosa del voto. El voto sirve con B chica y con B grande, con B chica para ponerte y con B grande para quitarte. Y esa es la maravilla de la democracia. Tatiana, ¿y apoyas a algún candidato para de para? Yo ahorita en esta parte, en la interna, en esta parte respetuosa de lo que de lo que he dicho y es este, creo que como dicen al tiempo, tiempo le pido, el tiempo, tiempo me da y el tiempo mismo dice. Ay, Tatiana. Los destapará. No, no, vamos a esperar. Vamos a esperar a que el proceso interno se viva dentro de Morena y vamos a ver cómo quedan las cosas para ver qué es lo que continúa y qué es lo que habría que seguir haciendo. Muy bien, mi queridísima Tatiana, pues muchas gracias. Siempre es un placer estar aquí contigo en estas pláticas. Familia, invitarlos a que compartan el podcast. Qué mejor que aquí desde la viva voz de Tatiana, que no digan, que no cuenten. Aquí estamos contigo el día de hoy. No sé si te gustaría mandar algún mensaje. No, la verdad es que este yo digo siempre lo he dicho y primero que nada digo agradezco este es súper importante que la gente se siga manteniendo informada. Siempre pienso que es corazón caliente, mente fría. ¿A qué me refiero con esto? Sí, no porque, como dice mi hijo, es que dijo en Google, no porque Google dije es verdad. Sí, no todo lo que sí. Hay que oír varias opciones. Hay que escuchar diversas cosas para llegar a conclusiones. Hay que tener mente crítica para poder hacer los análisis. Sí, y no hay verdad absoluta, sino hay que saberla descubrir a partir de la información que vemos en diferentes lugares. Tatiana, pues muchas gracias familia. Gracias por el espacio y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós.